Este es el микólogos. ¡Suscríbete! ¿Tu hermano y tu hermano? Sí. ¿Y tu hermana? Sí. Este parece gordo ahí, pero no es gordo. ¿La ramera? ¿Es el que está en Sudáfrica? No, el de la punta. ¿Con la novia? Señora ya. Linda la señora. ¿Y este de tus padres? Esos son mis tíos. Esos son mis viejos. Qué joven tu mamá. No, esto es un chiste. Justo en un balde con agua cayó. Estoy esperando 3 horas que se seque la concha de mi madre. Puta que me parió. ¿Esta es tu casa? Sí, el fondo. Qué lindo mamá. Son jóvenes tus viejos. La famosa pieza del fondo. ¿Para qué usabas esa pieza? ¿Yo? Ah, no está. Ahí guardamos todo. ¿No usabas la piecita del fondo? Ahí hay un freezer de dos cuerpos, de dos cuerpos. Y hay un mesón de trabajo con amoladoras, morsa. ¿Tu hermano y tu hermana no tienen pareja? Eh, sí. Sí. Mi hermana está de novia hace un montón de años con el abejorro. El abejorro. El abejorro. ¿Qué parecía a tu mamá? Y mi hermano está de novia ahora hace poco con la chica. Mucho más chica que hay. 21 años. Me estoy porque es más allá del hambre, güey. Una hora y media, mi hijo. Está todo en el horno, pero... ¿Qué le está pasando? No. Yo quería tomar un mate y no... Ahí tenía el pelo corto. O sea, ahí estaba recién arregladito. Recién venía de la peluquería, digamos. Ya vi todo como 20 veces. Quiero tomar mate. Acá tenía largo, güey. Bueno, pero ese es corto para mí. Cuando luego me tapaba los ojos, es corto. Encima también es rubio. ¿Cuál es el que vive? Este es el que vive en Sudáfrica. Sí. Ese es parecido a vos, güey. Tiene aire. ¿Está buena o novia, güey? La señora. La señora. La señora. Y ya tiene una hija. Esa es la que ha tenido la hija antes de que yo entre acá. Sí, es linda. Sí, es linda, güey. Le he escrito... Le he escrito... Le he escrito un testamento en Facebook. Parecía a la Mergi. ¿Todos estos son hermanos los de arriba? No. No, no. El rubio, el payo, ese es el primo. El primo y el hermano. Hermana, hermano. 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 Primo. Primo. Y hermano. Son re parecidos, aparte, ¿te das cuenta? Sí, ¿no? Los papás y los tíos. Ah, vos sos el único palito. No, este parece gordo, pero no es... No, no es que son gordos, pero son todos... Sí. Bueno, sí, porque ya están casados. Vos sos el flaquito. Con hijos, ya de otra vida. ¿Todos están casados? Pero siempre he sido flacos. ¿Este? ¿Una sola mujer? Este tenía la 9 de Adán igual que yo, boludo. Hasta los 32 años. 31, boludo. Ahí empecé a morar. Mira, hermano, tú. Vos sos... Sí, vos la tenés re marcada. Si un día te querías hacer traba, no podés. O sea, mujer. Todos vos tenés igual. Este también. Malo, boludo. Este todavía no tiene, boludo. Igual. No tanto como yo, pero... Muy marcada, ¿eh? Estos tres son muy iguales. Y vos y este son bárcio. Bueno, tenés igual. No, boludo. Un poquito. ¿No? Eh... Este... Este es diferente a todo. Es muy pare... Es igual a mi tío, boludo. Un tío mío que tengo. ¿Te juega a rugby? Nah. Sí, pero juega de... Tiene postura de rugby. Sí, sí o no. ¿Cómo se paró en la foto? Nah, pero nada que... Para decir porque es gordo. ¿Cuál es el que tuvo el accidente de Glojo? Ese. ¿Este? Sí. ¿Y este qué hace? Trabaja en la misma empresa que el del accidente, pero en Tucumán. ¿Y el otro? En Sudáfrica. En Sudáfrica. ¿Y este es la señora? Sí. ¿Qué? No, no es que este está en Sudáfrica. Sí. ¿Los dos están allá? ¿Qué te están diciendo esto? El Orán. Es alta. Orán. A 30 kilómetros de Bolivia. ¿Y este trabaja en Sudáfrica? Sí. ¿Y ella qué hace? Es psicóloga, pero no hace un pico. ¿Y dónde está? Qué chismosa. ¿Y hay otra cosa para hacer acá adentro? Qué chismosa. Pero dijo que está buena la mujer. Ah, sí. Está buena ahora. La novia de Tucumán está buena. La dijimos, está re buena. Esta es la que la bailarina. ¿Y estos dos? ¿Pero tenéis más fotos con ella acá? El más altito, el que derrime la naranja es un vecino. Estaba, estaba rompiendo la bola por arriba de la tapia y yo le, como mi sobrino estaba solo, le traí para que juegue.